Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más en el canal de FIFA 22 Hoy nos enfrentamos al Atlético de Madrid Partido clave, porque después de esto Si le ganamos, nos posicionamos ya primeros oficialmente O sea, ya estamos primeros, pero digo, nos despegamos de la liga Y ya podemos empezar a soñar en grande, así que bueno Vamos a avanzar un poco el tiempo gente Y vamos con el partido Aunque todavía queda un mundo El partido de hoy enfrenta a los mejores equipos hasta la fecha Estamos en uno de los estadios de referencia en Europa, el Wanda Metropolitano Hola a todos en el Wanda Metropolitano Si alguien había traído el paraguas, que lo vaya guardando Porque aquí no va a caer ni una gota Lama y González estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la liga Santander Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid Que se medirá el levante Estoy seguro de que este va a ser un encuentro para el recuerdo Menos mal que la ha cortado Tierney Obligan al rival a despejar el balón Allá va el equipo colchonero Atraviesa líneas como un puñal Sale y coge el esférico suelto Allá va con ganas de comerse al rival Gol, 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 gol Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar Este tanto inaugura el marcador Recuerden, 1-0 Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda La entrada es buena, pero no hay falta La pelota queda suelta Centro despejado y pasa el peligro Saca en corto para un compañero La defensa se impone en el centro El Atlético sacará de banda Puede centrar al área Pase peligroso Intenta el disparo Atrapa la bola con seguridad La defensa está perdida Ojito que puede ser Pero cómo ha podido fallar eso Si era un gol cantado Pues no lo sé Pero estos son los errores de los que te acabas acordando Seguro El árbitro decide no interrumpir Continúa el Atlético Pierde la posición tras la entrada Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja y ha ganado un por dos Manolo veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Torcero en el marcador y en carril en el partido Deja atrás al rival Presión y recuperación de balón en zona peligrosa Gol, 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 gol Globito y Chicharrita Imposible para cualquier portero Álvarez Error defensivo que lo deja pasar Manda a seguir Ley de la ventaja, ley de la ventaja Menuda oportunidad Nanay de la China Hablando que deja marcar Condoria De mayor quiero ser tan optimista como la afición colchonera Ese pase al hueco puede hacer daño Ha habido susto Pero al final Agua Joafelis Bueno la verdad es que no es habitual ver al atlético dominar la posición de esta manera Pero no vemos que pongan en aprieto alguna del equipo rival Que sigue arriba en el electrónico a pesar de todo Busca la pelota Cuidadito jugada que lleva peligro La jugada no vale fuera de juego Y acabé Herrera Bolle Se la lleva con destreza Muy bien el portero Haciendo su trabajo Pone el balón dentro del área Termina el primer tiempo y se nota que los visitantes van ganando Sí Sí, sí Ah, perdón Sí, sí Que ya estamos en directo Sí, señores De nuevo Buenas tardes Del Wanda Metropolitano Cuando va a comenzar La segunda parte La presión funciona ahí arriba Joafelis Gol, 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 gol Tremendo Empata en el partido Y eso que perdían por dos goles Este es el gol de nuevo Mira como todo parte de una recuperación de balón Tras un esfuerzo coordinado En la presión sobre el rival Digna de admirar esa acción Herrera Bolle Alaba tiene el cuero Blanco Avanza con el balón Silanchuva se adelanta Álvaro Maravilloso Bienvenidos al mundo de Oblar Al parque temático de un portero El partido se detiene Y se va a producir un cambio Diakabé Diakabé Pueden adelantar a su equipo Puede haber segundo remate Gol, 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 gol Que volea también ejecutaba Ya pueden celebrarla Sacan de centro con 3-2 en el marcador Ventaja para el Atlético de Madrid Esta es una llamada para Chloe Añón Repetimos Chloe Añón Su padre Parada rutinaria de Oblak El balón sigue vivo Ley de la ventaja para el Atlético Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Marcos Llorente Cuidado que quiso hacer Perde Pujol Pero le salió un churro Ya podemos confirmar Paco un secreto Espera, ese ataque es peligroso Y entra Gol, 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 gol Y consigue el hat-trick 1, 2 y 3 Se llama la pelotita para casa Se reanuda el juego Con 4-2 en el marcador El árbitro aplica la ventaja Bien visto Atención que su petición Pide a ser peligrosa Atención que puede marcar Ojito, cobla en la pala Pero continúa el peligro El balón se va por línea Al fondo Mateus Cuña Joe Félix Se viene el gol Gol, gol, gol Para adentro El portero por Uva Madre mía Con este gol Las cosas ya Están apretadas 4-3 Vaya partidazo Se zafa del marcaje Ahí lo tiene Oblat impresionante La Liga Santander Siga delante Neas Por Que recuerden Que ofrecerá próximamente El esperado encuentro En el que el Atlético de Madrid Recibirá el Valladolid Puede ser todo un partidazo Y sobre todo Con Manolo Lama al lado Para comentar Los goles Y las jugadas Este contraataque No tiene mala pinta Que pelota Está tocando el Atlético de Madrid Una y otra vez Dando un recital Atención que el pase es robado Y se la quita limpiamente Ese pase al hueco Puede hacer daño Pero que grande es este tío De poner delante Y se apaga la luz Que pedazo De parada de Oblat Un gol ahora Podría ser La sentencia definitiva A ver que tal Saca en el córner El Atlético Se ha visto sorprendido Y ha terminado La sentencia definitiva La sentencia definitiva La sentencia definitiva La sentencia definitiva La UEFA Champions League siempre nos deja eliminatorias llenas de morbo Todo apunta a que este cruce será especialmente intenso No se alejen de la pantalla, que esto empieza ya Hay a quien le gusta la nieve y hay a quien no Pero hoy tendremos un partido frío, frío Les hablan los locutores de siempre, González y Lama Y faltan pocos minutos para que el árbitro quite el inicio Cuidadito peligro Y marca gol, 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 gol Al que sube el marcador, si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0 Herrera Alaba Álvarez Ese avance puede ser peligroso Puede marcar Uy, nada de nada Ahí puede haber una oportunidad No duro ahí Que seguridad no era fácil Atrapar ese balón Sigue avanzando Vaya jugada individual Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja Y ha ganado un por dos Bueno, lo veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Blanco Supera su marcador Uy, qué pinta de cartulina tiene Esa falta Eso es, tarjeta amarilla David Alaba David Alaba A la composición de peligro Qué bien se le ha quitado Pueden respirar tranquilos Leyó bien el desmarque El centro sale de la zona de peligro Qué bien buscó el hueco Ese corte ha salvado al equipo Contundente despeje del portero Mira Paco, ya estamos en la primera eliminatoria de la Champions En la que se suele apear de la competición los equipos pequeños Que superan por sorpresa la fase del grupo Pero ojo Manolo, que algunos han llegado lejos El Palatinaico es mismo Que fue trepando hasta semifinales Corre hacia la meta rival Como una exhalación Esa jugada lleva peligro Bueno, bueno Cómo intimidó el portero Qué parada acaba de hacer Sí, Manolo Y menos mal Si no es por él Ahora mismo irían perdiendo Cuidadito Esa jugada que lleva peligro Desde ahí podría colgar el cuero O la cortó O era gol No se detiene ante nada Los fans se comen las uñas Y también barro de quieto Esto debe ser lo que llaman El jugador número 12 Seguro que no quería Pero finalmente lo ha metido en su portería Eso siempre supone un duro golpe anímico A ver cómo reaccionan No es plato de buen gusto Marcar en tu propia meta Falla el fácil Lo recupera el rival Bollé La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Esta jugada podía haber dado más de sí Pero al final sacará el portero Atención que miro a los asistentes Cuánto amplía Parece que vamos a tener solo un minuto Qué pena Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración El inexorable paso del tiempo Nos manda el des Segundos 45 minutos De esta ida de octavos de Champions A ver si los jugadores dan la talla Paco Un error Manolo En esta fase de la competición Te sale carísimo Blanco Al público no me gusta nada Lo que está viendo Pero es que el equipo no está mostrando Ninguna capacidad de reacción Álvarez Esa es una zona prohibida Para hacer faldas Peligro, peligro Hay porteros y porteros Esto es una señora parada Buen balón a la zona de peligro Y evita el peligro Bueno, menudo para Van Paquito El Arsenal ha rebuscado en el mercado Y ha encontrado lo que quería El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo Así que creo que pueden estar muy contentos Por lo que han adquirido Bollier Se la lleva con destreza El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Buen saque, cuero al área La intenta sacar pero sigue el peligro Se para el juego y se señala la falta Avanza Metruin acerca La portería rival A ver cómo termina esto Vemos la bandera del juego de línea Que indica Orsay Estaba bien colocado Y pudo verlo sin problema Buenísimo trabajo Felicidades Se merece un aplauso Porque esta jugada Podría haber sido determinante Gracias Antoñito La bombea en el espacio Han pitado córner Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Balón en juego Que saca el área Gol, 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 gol Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro Que ya parecía totalmente decidido Por lo menos ese abismo en el marcador Se ha reducido a una distancia salvable Hay partido Manolo La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 La roba para Barcelona a su equipo Ojito a esa ocasión Da la ley de la ventaja Luego veremos si pita esa entrada Atención que el pase es robado Atención porque próximamente la Liga Santander Nos va a ofrecer un atractivo en cuenta Chuta ahí Casi entre esa pelota envenenada ¡Qué bien! Pero por poquísimo, ¿eh? Ese balón Se ha ido muy cerquita del poste Prato Intenta el pase bombeado ¡Voy mal tira! ¡Ay, Paco! ¡Qué poquito me ha faltado para Cantargo! Preciosa la volea Hace falta técnica y suerte Que es lo que le ha faltado Buena entrada el defensa A ver, se balona la espalda en la zaga Intenta la vaselina Esa vaselina ha estado horrible El portero atrapa el balón sin problema Buena actuación del guardameta No sé si va a ser una buena idea Intentar colárselas por arriba Balón al hueco La intención era buenísima Pero se ha metido en fuera de juego Sí, diría que ha arrancado demasiado pronto Tiene que sincronizar un poquito más el desmarque ¡Qué es! Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución No hay nada Se la ha quitado correctamente ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Y gol! ¡Gaza! ¡Otro mal! ¡Otro chicharro mal! ¡Ya solo les queda uno para completar la remontada! ¡Habrá tiempo! ¡Pum! Sacan de centro con 3-2 en el marcador ¡Ocasión para matar el partido! ¡Va desviado! ¡Cuánto queda Ruiz! ¡El descuento será de 3 minutos! ¡No sé qué te parece hermano! ¡Como siempre te estás quejando! ¡Recibido Antonio! ¡Que se pase al hueco por hacer daño! ¡Atento! ¡Que se pase a rota la defensa! ¡El árbitro pita el final del partido y el equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!